¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A nivel internacional también he viajado a Colombia, a Argentina y bueno, en Colombia estuvimos escalando, escalando, dando batalla para tener ese carnet pro y en dos oportunidades participé en Colombia en la categoría de clases y SIC y bueno, en la última oportunidad que tuve, este año que también fue en febrero, quedé segundo en el Olympia Mateur y bueno, ahí las ganas subieron más pues, ya que estuve así de obtener el carnet profesional y bueno, nos preparamos para este evento que fue el Chile Super Show y nos fuimos con todo y aquí están los resultados ¡Excelente! ¡Excelente el logro, Cristian! Sí recuerdo yo también en Colombia, tu preparación fue brutal llegaste de una excelente forma, la verdad, cosas del destino pero como yo te había hablado en esta ocasión ya eran cosas que se veían venir solo era cuestión de insistir y ahora los logros se dan a mí me alegra bastante y te felicito por eso Así es, así es, yo también creo que todo se da a su debido tiempo y de repente este logro ha sido de repente un regalo que yo me he querido dar porque cabe resaltar que el día después de este campeonato fue mi cumpleaños Grato regalo que nos dio Grato regalo que le dio al Perú Así que creo que ese fue uno de los regalos que he tenido después de, en este año así que, súper feliz Cuéntanos ahora, nos hemos venido acá al Sport Life Patio Panorama de Lima, Perú vamos a hacer una rutina, cuéntanos un poco lo que vamos a ver ahora Lo que vamos a realizar es una rutina de espaldas de espalda vamos a trabajar las ondas laterales, los dorsales para generar una mayor amplitud que es algo que quiero desarrollar ahora en esta nueva etapa y vamos a empezar con jalones de espalda vamos a hacer remos en lo que es este, hammer para espalda todo lo que sea contracción de la espalda zona media y zona baja, ¿no? después vamos a terminar también con una pequeña un pequeño bombeo de dominadas ya que las dominadas son fundamentales para un desarrollo de la espalda, ¿no? ¿Cuántas series vamos a hacer? ¿Cuántas repeticiones? Vamos a hacer un aproximado de cuatro series la última serie siempre trato de hacer una piramidal unas bajándole el peso unas tres bombas de repente diez, doce, quince repeticiones generando el fallo muscular ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente dime y respecto a la alimentación ¿cómo te ha sido pre-competencia y post-competencia? Bueno, lo que ha sido pre-competencia es súper exigente manteniendo ciertos días con carbohidratos altos carbohidratos bajos siempre jugando con ese tema para generar de repente un déficit calórico, lo cual va a hacer que nuestro nivel de grasa sea bajo y es lo que queremos lograr durante una puesta en escena. El porcentaje de grasa bajo, dureza muscular, pero esta vez lo que hemos logrado ha sido generar un mayor tamaño muscular en el escenario. Luego, mi comida post competencia, sí ya empiezo a retomar mi ingesta de carbohidratos, comidas de repente un poco más cargadas en el tema de carbohidratos, sin descuidar, eso sí, la ingesta de proteínas. Yo siempre he tratado de consumir mi ingesta proteica en todas las comidas, ya que es fundamental eso para el desarrollo muscular. Excelente y sí que ha dado resultado. Cuéntanos un poco ahora dónde vamos a estrenar ese dichoso carnet. Bueno, la verdad que yo también sí quiero debutar de todas maneras, pero eso sí, yo pienso por lo menos guardarme un año, pero ese guardado va a ser una preparación extrema, ya que para debutar yo quiero presentarme con un nuevo nivel, porque hay que dar una buena talla a nivel profesional. No voy a ganar mi cartón y al día siguiente, a la semana siguiente, competir. Porque creo yo que ya exige otro nivel, así que quiero dar una buena talla y un buen show, como siempre lo he dado. Excelente. Dime, ¿y agradecimientos para alguien? Bueno, quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado, a todos mis seguidores en las redes sociales, ya que la verdad que sí me han dado muy buenas vibras, aliento, agradecimiento por este logro. También quiero agradecer a mi familia, a mi hijo, que ha sido mi inspiración para lograr este triunfo, a mi pareja, a mis padres, a mi hermano, que ha sido un gran apoyo, ya que él también parece que también le gusta el tema del deporte y ya lo vamos a ver pronto en alguna tarima, ¿no? Y también quiero agradecer a mis marcas que me han respaldado, ¿no? A Modo Beast, al Team América, a Universe Nutrition, al gimnasio donde entreno, Horsepower Gym, así como también a la marca Active Life, que en esta preparación me ha apoyado para el Campeonato de Chile Super Show. Y bueno, a mi entrenador Javier, que es el que siempre está constante en el tema de mi preparación física, así como también a Matthew Estefan, ¿no? Que es el que me da mis asesoramientos en el tema de alimentación, por ahí algunos tips, ciertos puntos que debo mejorar, etc. También quiero agradecer a MD Latino por la entrevista, ya que siempre cubre todos los campeonatos en niveles internacionales, latinoamericanos. Quiero agradecerte a ti, Lucho, por este apoyo que me has dado. A Keith Sanderson también, que está pendiente de todo el progreso que uno da en este deporte. Y bueno, MD Latino, gracias por todo. Y ya saben, gente, nunca te den por vencido.